de las Mi familia y yo estamos muy agradecidos, agradecida a ustedes y a ustedes por este recibimiento. Bueno, la verdad que no hay palabras para describir esto, de mi parte y de toda mi familia, les agradecemos. Estoy donde quiero estar, esa pasión me lleva, me transmite y yo no puedo decir a esa gente que no. Acá estoy, agradecer a la familia Char y a todas las personas que llevo parte de esta negociación, saben lo bueno que fue para mí. Pero acá estamos, soy yo, estoy feliz, con mucha esperanza de que este año consigamos todos juntos, ustedes de la tribuna, nosotros del campo. ¡No, no, 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 no! Y nada, quería decirles que para mí este número es muy importante, sabemos los jugadores que han pasado por la historia del Junior con este número. Desde el papá, desde el tío Giovanni, y para mí es un orgullo llevarlo, agradecerle a mi hermano Cariaco. Lo más importante es que vamos a compartir todo juntos en el centro del campo y vamos a darle mucha atención a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.